El monito se veía, miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Esta como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, me haceré la feliz Yo te quiero y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré natas, besos, colores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, por mirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y somos tu necesidad, chiquitita Pero a la antigüita, caséntete a mí Esto es lo que quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré natas, besos, colores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, por mirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita